Buenas tardes, mi nombre es Annie Lucena, titular de la Cédula de Identidad, 15.580.939, sección SAIAH, Materia Oratoria Jurídica. Hoy les vamos a hablar sobre tres objetivos. Ética en el ámbito jurídico. El derecho, la moral y la ética constituyen tres conceptos cercanos, analógicos, unidos entre sus fundamentos. Se refiere, ya que todas ellos subyacen con la rectitud, la búsqueda del bien, lo justo, lo razonable o lo fundado. En el así proviene derecho, que es directus o directus, directo o recto. También nos habla sobre la moral, que es moralis, mos o moris. Uso o costumbre de manera de vivir. En el griego tenemos la ética, que nos dice que es kiko o eticos. ¿Qué significa? Moral, carácter o manera de ser. La ética. Sobre la ética podemos decir que propone objeto de validez, general como pueden ser los valores. En cuanto a las ideas, aunque su dinamismo radique más en la libertad que en la norma. No quiere decir con esto, arbitrariamente, que el hombre tiene que inventar cualquier regla como norma, sino que hay que vivirla, ejercerla, experimentarla, trabajarla, ejecutarla. También nos habla sobre la armonía entre la ética y el derecho. ¿Qué nos quiere decir esto? Para comprender la armonía entre la ética y el derecho, es el punto de partida en proponer la concepción del sentido común, que considera la justicia como esencia del derecho, como lo justo objeto de justicia. También nos habla sobre el orador, poder de la oratoria. ¿Qué nos quiere decir esto? Hablar en público puede ser una virtud o puede ser un reto que nos impone. La circunstancia es la manera de hablar.